Como te he extrañado todos estos días sin ti Yo cantaba siempre al dolor, no me he acostumbrado a vivir de esta manera Enamorado, desesperado por ti, una ilusión de vivir Eres la parte más bella de mi existir, eres la luz que ilumina mi día sin sol Amor que nunca se olvida, amor pa' toda una vida Eres la parte más bella de mi existir, eres la luz que ilumina mi día sin sol Amor que nunca se olvida, amor pa' toda una vida Ay, de amores, amores, y el tuyo aquí quedará Ay, de amores, amores, y el tuyo siempre vivirá Como te he extrañado todos estos días sin ti Yo cantaba siempre al dolor, no me he acostumbrado a vivir de esta manera Enamorado, desesperado por ti, una ilusión de vivir Eres la parte más bella de mi existir, eres la luz que ilumina mi día sin sol Amor que nunca se olvida, amor pa' toda una vida Eres la parte más bella de mi existir, eres la luz que ilumina mi día sin sol Amor que nunca se olvida, amor pa' toda una vida Ay, de amores, amores, y el tuyo aquí quedará Ay, de amores, amores, y el tuyo siempre vivirá Ay, de amores, amores, y el tuyo siempre vivirá Gracias.